No llegó esta cajita amigos así que vamos a abrirla rápidamente para ver lo que contiene porque es un nuevo material de arte para el canal Son plumones acrílicos de la marca ARRTX, el acabado de la caja amigos es recontra got Si, muy chéveres, estos son los tonos de color de los plumones acrílicos Ojo porque son punta pincel y son de los que se agitan para que salga la tinta Y vamos a tener que abrir todos los tonos de color amigos Aquí viene alguna tarjetita que dice, a ver, a ver, gracias gorras por ser parte de... Ah no, no, no lo hice Vamos a tener que abrir amigos todos los plumones porque se agitan Y tienes que presionar la parte de arriba del plumón Y eso va a soltar un poquito de aire que va a permitir que la tinta caiga Ojo, tienes que poner la tapa porque también se puede derramar un poco la tinta Y vamos a tener que hacer así a todos los tonos de color para poder de una vez amigos comenzar a pintar Por aquí en el cuerpo también se ve cuando cae la tinta amigos, por si acaso, por esta franja de aquí Ahora sí, vamos a armar nuestra paleta de color Lo que hice aquí amigos es pintarla sobre este papel kraft Y también utilicé un papel blanco para ver las diferencias entre esos dos papeles Que tanto cambian los tonos de color Y también para poder utilizarlo en este nuevo material que vamos a usar Ojo, te dejo una encuesta Para un próximo video ¿Qué te gustaría que pinte? ¿Un case? ¿O una botella? Deja los comentarios aquí debajo Comenzamos, te dejé una encuesta para que vayas botando entre la botella y el case Pero en este video vamos a utilizar este ukelele Vamos a pintar sobre madera Este ukelele me lo regalaron amigos cuando fue mi cumpleaños No sé en qué año exacto Pero si dejas tu like Pues en mi Instagram voy a subir ahí un video en historias Tocando este ukelele pintado Así que vamos a comenzar Generalmente las guitarras o ukeleles Pues vienen con una cera recubierta en la madera Así que voy a utilizar esta lija de agua Para quitar esa cera Y que el lápiz que voy a dibujar y el plumón Se impregnen más rápido a la hora de comenzar este trabajo Ten en cuenta que es una lija de agua No vayas a comprar una lija de fierro o de pared amigos Porque si no vas a rayar la guitarra y el ukelele Me di unas vueltas por el Pinterest amigos Para sacar esta referencia del Joker Así que voy a utilizar mi lápiz HB Para poder dibujar todo el boceto Bueno era un dibujo sencillo así que no hubo muchos borrones Además sobre la madera también Si pasas tu dedo el lápiz del grafito se sale rápidamente Y terminando el dibujo amigos Me lancé en una a comenzar con el pintado Lo más importante antes de pintar es obtener los tonos exactos de tu paleta que hiciste anteriormente Luego de eso amigos empezamos a aplicar el plumón Recuerda que yo ya tengo un poco de experiencia con marcadores con puta pincel Así que lo puedo dominar más rápidamente Y también tengo experiencia con plumones acrílicos Así que también lo puedo dominar rápidamente Si tú aún no lo tienes te recomiendo que practiques primero en un papel Porque este plumón tiene la característica que si presionas en la parte de arriba Entra un poco de aire y deja chorrear la tinta Así que puede ser que manches tu trabajo a la hora de pintar Y una de las recomendaciones que te doy amigos es que apliques dos capas como máximo Puede ser que hasta tres Pero tienes que dejar secar muy bien la pintura En algunas pasadas que le di Obviamente se notaba un poco de rayones a la hora de pintar Pero lo bueno que eso a la hora de presionar la parte de arriba Me hace botar más pintura Y al botar más pintura amigos Puedo rellenar con facilidad grandes áreas a la hora de pintar Pero también lo que me pasó en algunas partes Es que apliqué muchas capas Y al aplicar muchas capas Lo que hizo fue que se craquelara un poquito en algunas zonas Y no seque muy bien esa parte de la pintura Entonces lo que hice fue agarrar nuevamente la lija Esperar que seque, ojo Y lijar esa zona para quitar la pintura El exceso de pintura que yo le había dado Así que es una recomendación muy grande Porque quizás te puede pasar cuando pintes sobre madera No creo que esto pase en metal o en plástico Pero ya en el próximo video que haga Lo voy a notar, no en el case o en la botella Que vas a botar aquí debajo Así que es una recomendación a la hora de pintar Ojo que en esta ocasión estoy pintando de manera plana Es decir, que he utilizado en el cabello En la cara dos o tres colores Nada más sin hacer degradado No sé si se podrá hacer degradado Quizás mezclándolo rápidamente pueda lograr degradados Pero en esta ocasión solo está pintado de manera plana Si me preguntas que tal se ve la pintura, el acabado Pues se ve muy chévere amigos Realmente parece que estoy pintando con un pincel Y con una pintura acrílica Con la facilidad, obviamente de que si presiono arriba Va a caer un poco más de pintura para rellenar esa zona Al principio cuando comencé a pintar Me di cuenta que me quedaba algunos rayones Pero luego cuando vi la facilidad De presionar arriba Y que me caiga una gota Y esparcirla Pues queda el coloreado mucho más parejo Así que eso es a lo que te debes acostumbrar A la hora de pintar con estos plumones Y para ir terminando amigos Otra de las cosas que me parece chévere Es que tengan el código en la parte de la tapa Así que más fácil no puede ser Haces tu paleta Y vas mirando el color que quieres elegir Para poder pintar en tu trabajo Por ejemplo, aquí en el cabello Utilicé estos dos tonos En la parte de la cara estos dos tonos Y luego en los dientes amarillo y morado Y para delinear también un tono especial Me puedo ir fijando en la paleta Mientras voy pintando automáticamente Y no perder el tiempo quizás En estar revisando Y probando los trazos de cada plumón En diferentes papeles Y si tu última duda es ¿Sobre qué superficies exactamente puedo pintar? Por eso te dejé la encuesta Para que botes entre el case Que es un plástico Y la botella que es metal Aquí lo acabamos de probar sobre madera Y va muy bien Obviamente la madera Pues no la voy a estar lavando A comparación amigos De la botella Que obviamente si la voy a lavar continuamente Y quiero probar Que tan buena es la duración De la pintura acrílica Sobre esas diferentes superficies Ojo que en la web También muestra que pinta sobre tela Yo anteriormente he pintado pintura acrílica Sobre gorras Y sobre zapatillas Entonces Yo creo que si Va a quedar muy bien Y van a perdurar El tono del color Así que sería bueno también Probarlo Sobre ese tipo de material Y este es el resultado final Del ukelele pintado Espero que te haya gustado Y servido Algunos tips Que te he lanzado A mi experiencia A la hora de pintar Por primera vez Con estos plumones acrílicos Y si quieres ver Como el gorras Toca el ukelele Sígueme en mi Instagram Que allí voy a subir En historias O en un reel O en un post El video Tocando el ukelele Así que amigos Nos vemos Hasta la siguiente semana Con un nuevo video Ojo No te olvides Botar en la encuesta Porque sí Voy a hacer esos videos Probándolo En diferentes superficies Así que amigos No se olviden De dejar su like Segueme en Instagram Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video No se olviden De seguir practicando Ya me amoria Puta Que rico eh